Stephen Carl Stephenson, actor irlandés conocido por hacer el villano de Robbie Rotten de la ser infantil Let's Itown, se encuentra en la fase final de su cáncer de páncreas. Así lo ha confirmado su esposa en Facebook, el actor fue diagnosticado de la enfermedad el pasado mes de octubre. Se ha sometido a diferentes tratamientos pero ninguno ha surtido el efecto esperado. La enfermedad está avanzada. Está en el cuarto nivel y la esperanza de vida se ha reducido significativamente. Ha anunciado su mujer. Sabemos que el tiempo es más preciado que nunca y hemos decidido disfrutar de él mientras tengamos la oportunidad de hacerlo. Stephen hizo público su cáncer de páncreas para contar su caso después de que saliera informaciones sobre su enfermedad. El mensaje hizo que algunos seguidores recaudaran dinero para costear el tratamiento. El actor compartió hace pocos días una imagen en sus redes sociales en la que aparece apostado en la cama del hospital. De todas maneras recuerden que está en el nivel número 4 lo más avanzado que puede haber. Siempre serás el número 1.